Al aproximarse a la peregrinación de la Virgen del Cisne, varios son los comerciantes que estarán expendiendo una diversidad de productos en este sector. Es por ello que la Comisaría de Ornato del municipio de Loja se trasladó hasta el Cisne para realizar la señalización de puestos en esta feria que se desarrollará desde el 1º hasta el 17 de agosto. Se planificó que los puestos se van a ubicar a partir de la avenida Ángel Polivio Vega hasta la calle Jarris Morales, prolongación de la Jarris Morales, parte de la Jarris Morales. Ahí van a ir aproximadamente señalizados 300 puestos. Va a haber tres giros de venta, tres giros de venta son los bocadilleros, los señores que venden ropa y los de las señores que venden la comida. Para las personas que deseen ser partícipes de esta feria tendrán que cumplir con algunos requisitos, los mismos que deberán ser presentados en el municipio de Loja, ingresándolos por archivo. Los requisitos son los siguientes, la cédula de ciudadanía, la petición con el género que ellos van a vender, con el giro de venta que van a vender y los documentos, obviamente los documentos personales, nada más. Y la petición dirigida al comisario de Ornato. El sorteo para los puestos, a ver, hasta el día viernes se recibe las solicitudes. A partir del día lunes y martes y miércoles se va a proceder a organizar. El miércoles 11 de julio se procederá al sorteo de los puestos en el sitio antisindicado. Hasta el momento se ha hecho eco de la invitación del municipio a ser partícipes de esta feria. Quienes ya están inscritos están dispuestos a dar la debida colaboración para que esta actividad se la lleve de la mejor manera.